Buenas noches, damos inicio a una nueva entrega de opiniones, muy feliz de que nos acompañes y por supuesto agradecida del altísimo, del privilegio que nos da de compartir este escenario con ustedes cada domingo aquí en Opiniones. En Opiniones tenemos una invitada de primer nivel, vamos a hablar sobre la participación de la mujer en la política y quién mejor que Patricia Lorenzo, miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral para abordar este tema y otros temas de mucho interés relacionados con los procesos electorales venideros de cara al 2024. Quiero aprovechar como siempre para invitarles a seguir nuestras redes sociales y por supuesto a que visites nuestro canal de YouTube, le des like a nuestros contenidos y que actives la campanita de notificaciones. Tengo el privilegio de recibir en Opiniones a una mujer de verdad que de armas a tomar que está haciendo una labor sumamente destacada e importante desde la Junta Central Electoral y me refiero a la ingeniera Patricia Lorenzo, quien es miembro titular de la Junta Central Electoral. Hoy tendrán el privilegio de conocer un poco de ella y de también los temas, los proyectos y las propuestas que se están presentando desde su despacho, evidentemente conjuntamente con el Pleno de la Junta Central Electoral en temas de mucho interés relacionados con la participación política de la mujer magistrada. De verdad que me honra muchísimo recibir la bienvenida a Opiniones. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias por la receptividad. Bueno, lo primero que quiero destacar es que tenemos como norma en Opiniones cuando nos visitan invitados de su valía por primera vez, que la audiencia conozca un poco de la persona, no solo ver el personaje. Y lo primero que se me ocurre preguntar e indagar un poco es que usted ha sido la primera persona no abogada en ser parte del Pleno, miembro del Pleno de la Junta Central Electoral en una dinámica que se inicia a partir de las nuevas legislaciones, digamos la Ley 3318 y la modificada Ley 1519, para ser de este Pleno un órgano multidisciplinario. ¿Qué aportes o cuál ha sido su experiencia con esta innovación o novedad que se introdujo en el proceso pasado? Mira, Lenis, que haya un miembro titular que no sea abogado en el Pleno de la Junta Central Electoral representa un gran avance para la institución, sobre todo. Y bueno, para el país también. Pero para la institución porque hace falta en la Junta Central Electoral, que ya no es una institución que, vamos a decir, ya no es un tribunal, sino que es un órgano administrativo, que el Pleno hayan personas que no sean solamente abogados. porque le da una visión, vamos a decir, completa para la gestión de lo que se hace dentro de la institución. Y es importantísimo que eso sea de esa forma y que vayamos avanzando a que el Pleno vaya siendo cada vez más, vamos a decir, diverso en temas de funciones y de disciplinas para poder complementarse unos con otros los magistrados para la gestión de la institución. Claro, y no es importante porque la Junta no solo es elecciones, también está el tema del registro civil y la cédula, donde impacta mucho el tema tecnológico, que es también uno de sus fuertes. Su experiencia como titular, buscando afianzar el rol de la mujer en la política, se ha destacado mucho en esta parte, desde las comisiones en las que lidera. ¿Cuál ha sido su experiencia desde ese punto de vista de la participación de la mujer y qué cosas se están implementando en este aspecto? Mira, la mujer en estos tiempos, y yo diría que después de la pandemia más todavía, tiene grandes desafíos para su participación en la vida política de los países, nuestros países, sobre todo los países en vías de desarrollo. Y bueno, me toca a mí, personalmente, en el Pleno de la Junta Central Electoral, pues coordinar la Comisión de Políticas de Igualdad de Género. Y nos agregamos, cuando entré, creamos la Mesa de Inclusión, que también te voy a comentar un poquito sobre lo que estamos haciendo ahí, porque me parece que también es un tema súper importante que lo conversemos. Pero en el tema de la participación de las mujeres políticas, estamos trabajando, implementamos también el año pasado la Mesa de Mujeres Políticas, y a través de ellas, pues hemos podido identificar una serie de brechas, una serie de oportunidades que tienen las mujeres para poder incrementar su participación en los espacios de poder. Y entonces, estamos trabajando en dos vertientes específicas, y la primera de ellas es en proveerles las herramientas que necesitan para ellas poder participar en espacios más igualitarios que los hombres. y también darle programas y entrenamientos que la impulsen a participar dentro de las contiendas políticas con conocimientos y con herramientas que le faciliten y que puedan impulsar la participación de cada vez más mujeres dentro de los espacios de toma de decisión. Sí, son muchos los aportes que se han logrado desde estos espacios, que soy testigo presencial, ¿verdad?, y conozco bien y participo de ellos, que hablaremos un poco más adelante sobre estos aspectos puntuales. Una mujer talentosa, destacada, con una trayectoria, digamos que de mucho éxito en el ámbito privado. ¿Qué le motiva a dar un paso hacia el ejercicio público específicamente desde la Junta Central Electoral? Sí, esta es una historia larga y que me gusta contarla, de hecho la he contado en otras ocasiones. Fue algo que me nació personalmente, y te la voy a resumir. Yo entiendo que la ciudadanía, los ciudadanos, deben participar, deben formar parte de los espacios de toma de decisiones para poder incidir en las políticas públicas que se crean y que se desarrollan. Entonces, ¿qué yo quiero? Y te lo puedo decir de manera personal, que se mantiene. Yo quiero que nosotros podamos tener un mejor país, o sea, que nuestro país pueda avanzar y progresar un poco más rápidamente. Entonces, en principio, pues yo tenía la idea de hacer participación política, pero descarté eso por diversas razones que ahora no son objeto de este espacio. Y en un momento determinado, pues pensé, digo, concho, la Junta es un espacio donde yo puedo incidir y no tengo que hacer política. O sea, no tengo que ser partidaria, porque era política partidaria. Entonces, porque aquí se hace política en las juntas de radio. Un órgano honestamente político. Entonces, pues, tomé la decisión de hacerlo, o sea, y cambiar mi vida. O sea, mi vida es de un cambio de 180 grados. Yo, que vengo del sector privado, que soy empresaria, tengo una pequeña empresa. He cambiado. Yo era, o sea, era el ciclismo. O sea, tenía una vida un poco... Más activa. Muy activa y en otros aspectos. Entonces, ahora, pues... Más calidad de vida. Sí, ahora ya ha cambiado totalmente. O sea, lo que hago, pues, estoy dedicada 100% al trabajo en la Junta Central Electoral. Y tengo que decir que también me siento súper bien. Me encanta. Creo que hacemos cosas importantes y que impactan a toda la ciudadanía. No solamente la parte electoral, sino la parte de registro civil, la parte de sedulación. Tienen un impacto a la ciudadanía completa. Y eso es importantísimo y eso me hace sentir súper bien. Y, bueno, es una parte de la vida que estoy ahora mismo desarrollando. Claro, una etapa, una experiencia diferente. ¿Cuál es la problemática, tomando en cuenta esa anécdota que nos cuenta, de la necesidad de aportar? Y siempre hay como problemas o situaciones con lo que uno como ciudadano o ciudadana se identifica más. Entonces, ¿cuál es esa problemática social que más le preocupa y por qué? Mira, a mí me preocupa todo en general. A mí me preocupa que seamos capaces como país de avanzar en los temas que siempre hemos estado estancados. Los temas como educación, que no acabamos de avanzar a pesar del 4%. El tema de salud, que no acabamos de avanzar a pesar de que tenemos más hospitales, mejor equipados, etcétera, etcétera. Hay unos temas que no se avanzan. Pero el tema del agua, que ahí no llega agua a nuestras casas de manera continua y constante. El tema de la electricidad, que a muchas zonas tampoco llega. O sea, en términos generales, yo te diría que no hay un tema particular que me preocupe. Me preocupa nuestro país en todos los sentidos y cómo este país, de manera integral, va a poder avanzar y debe poder avanzar poco a poco hacia adelante. Y no tan poco a poco, porque, y lo voy a decir rápidamente, si vemos países, por ejemplo, como Corea, que hace 40, 50 años estaba mucho más atrasado que nosotros, yo creo que nosotros nos quedamos atrás en muchos aspectos, en términos generales. Y yo pienso que pudiéramos haber avanzado mucho más. Y yo pienso que podemos avanzar un poquitito más rápido. Lo que tenemos es claramente que identificar cuáles son aquellos aspectos que necesitamos trabajar para que ese avance realmente llegue y para que podamos acelerar un poquito el paso. Claro. Bueno, vemos cuáles son las problemáticas. Es una, digamos que tiene un sentido macro sobre las situaciones sociales, pero uno siempre tiene también sueños y expectativas. ¿Con qué sueña Patricia Lorenzo? Interesante. Yo tengo mis sueños particulares. Yo sueño con un país en el que uno pueda salir a caminar sin preocuparse, donde tengamos espacios, donde podamos estar sin preocuparnos. O sea, cuando yo voy a un país que puedo caminar por la calle, de noche, de día, cualquier hora, yo sueño con que eso sea así. Yo poder salir de mi casa y poder, o sea, caminar. Y yo sueño con un país en el que yo cuando, o sea, yo tengo que ahora mismo saber cómo yo me voy a mantener cuando yo sea vieja. O sea, yo sueño con un país en el que nosotros no tengamos... Falta mucho para eso. Bueno. Magistrado, usted tiene un público bastante activo, ¿verdad? O sea, siempre comentan sus risos, está magistrada, tan bonita, tan joven. O sea, que... Sí, pero la idea es que yo quisiera que podamos nosotros como país, yo sueño que podamos ser un país donde yo pueda ir a un parque y sentarme y sentir que todos, o sea, que todos los que participamos ahí, que todos los que estamos ahí, tenemos cierta uniformidad a nivel social. Eso a mí me gustaría. O sea, que no haya esa desigualdad a nivel social en términos generales. En clases sociales, claro. Yo sueño con un país similar a eso. Eso se puede lograr porque en Europa hay una similitud, la sociedad tiene una similitud, o sea, es una sociedad homogénea. Aunque hay diferencias siempre, pero hay más hegemonía. Claro, porque la educación es lo que hace a la homogeneidad y la educación pública de calidad hace una sociedad homogénea. Claro, y las diferencias sociales están marcadas como en países como en los nuestros. Generan ese tipo de problemas, la delincuencia, inseguridad ciudadana, el tema del enfoque de la juventud muchas veces a lo fácil, que es parte de lo que está afectando los valores con los que nuestro país regularmente se ha identificado. Bueno, magistrada, un libro. Un libro con el que se identifique y por qué. Mira, tengo varios. Yo tengo un autor que es de mis autores preferidos, favoritos, que es Gabriel García Márquez. El género que yo prefiero es la novela. Pero tengo libros particulares que me han impactado en diferentes tiempos de mi vida. Y te puedo mencionar dos o tres. El primero por tiempo de haberlo leído, o sea, que lo leí hace como treinta y pico de años. Pero es de cabecera, está siempre cerca. Sí, no, lo compré de nuevo, que es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, un escritor inglés, que es una novela de ciencia ficción escrita en el 1931, me parece, que habla, que lo que dice me impactó porque lo que dice se parece mucho al mundo de hoy. Entonces, ese fue un libro que me impactó, que lo quiero releer nuevamente porque lo leí hace muchísimo. Otro libro que me impactó fue el libro de La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Fue un libro que me cautivó. La novela, las novelas, cuando uno lee la novela, la novela que te cautiva es maravilloso. Fue un libro que yo no quería terminarlo de leer. Y tengo, bueno, tengo el Gabriel Marce García Márquez, me he leído casi toda su obra, me encanta como escritor, creo que es un escritor fantástico, no en vano, o sea, es un premio Nobel de literatura, bien merecido. Y el libro que estoy leyendo actualmente ahora mucho sobre la mujer, sobre feminismo, etc. Y estoy leyendo ahora mismo sobre la historia del feminismo, que nos podemos impactar sobre ese tema porque el feminismo no es un movimiento reciente, es un movimiento pacífico de larga data, de doscientos y pico de años, desde la Revolución Francesa. Me empezaron los pininos sobre el feminismo y es interesantísimo ese tema. Y estoy leyendo ahora también otro libro que lo tengo ahí en la mesita de noche, que es el de Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Pínculestés, que es un libro sobre la mujer y la esencia femenina. Y cómo esa esencia femenina ha sido tapada, ¿verdad?, a través de los condicionamientos sociales. También interesantísimo. Entonces, depende del momento y de la vida de mi vida, pues tengo... Tengo como un área u otra área en la que me enfoco y me gusta leer a profundidad sobre los temas. Yo cuando leo sobre algo, cuando estoy en algo, como que me meto en vertical a profundidad... Te enfocas. Sobre un tema específico, exactamente. Bueno, hay muchas preguntas, muchas inquietudes que pudiéramos tener, pero el tiempo en la televisión es traicionero, eso lo entendemos. Patricia, y aquí no voy a mencionar el apellido porque es una pregunta un poco más, digamos, que íntima. Patricia, antes y después de la Junta Central Electoral. Bueno, dos personas distintas. Yo creo que he crecido muchísimo en estos dos años en la Junta Central Electoral, enormemente. O sea, el nivel de experiencia en todos los sentidos ha sido enorme. Sobre todo como individuo, como persona, he crecido enormemente. Entonces, lidiar en un mundo político, que yo no vengo de eso, no he crecido en eso, ni en mi familia, a pesar de que vengo de una familia revolucionaria, etcétera, etcétera, pero yo nunca estuve cerca de los ambientes políticos, me ha permitido entender muchas cosas y crecer en muchos aspectos. Y yo pienso que soy otra persona, probablemente más madura, más conocedora de la realidad social, de cómo funciona la sociedad, cuán difícil es provocar cambios en la sociedad como tal, que no es una sola cosa que impacta y que puede hacer que las cosas cambien, que no es suficiente tener voluntad para provocar que las cosas cambien. Se tienen que conjugar muchísimos factores para que esas cosas sucedan. O sea, yo te digo que ha sido un gran aprendizaje y puedo decir realmente que soy otra persona, una persona distinta. La Patricia de antes y la Patricia de después, claro que sí, es una persona completamente distinta. Magistrada, su legado, siempre que pasamos por una institución o tenemos un desafío profesional y personal importante, sobre todo desde una institución donde se puede aportar tanto, ¿cuál sería ese legado que quiere dejar Patricia Lorenzo por su paso o tras su paso por la Junta Central Electoral? Mira, a mí me gustaría dejar una Junta, yo te diría que 100% institucionalizada y una Junta en la que todo el mundo confía, que confíe en la ciudadanía, que confíe en los partidos políticos, que confíe en el gobierno, que confíe en todo el mundo. O sea, a mí me gustaría que eso pudiera suceder en términos macro. O sea, a mí me gustaría dejar una Junta más tecnificada, o sea, más modernizada, más moderna, que de hecho tengo ese rol ahora internamente y estamos trabajando para eso. Pero mi deseo, y en estos días estaba pensando sobre eso, hace un par de días reflexionando sobre todos estos temas. Estaba pensando que yo quisiera, lo que yo quisiera realmente es dejar una Junta en la que todo el mundo confíe. Señores, vamos a una pausa, continuamos con más en esta interesante conversación con Patricia Lorenzo, miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral. Gracias por continuar en Opiniones. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, ya que sigan nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones, le des like a nuestros contenidos y por tu puesto que actives la campanita de notificaciones. Y continuamos conversando con Patricia Lorenzo, miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral. Los temas de género, los temas de igualdad, los temas de inclusión, son parte de las responsabilidades de las comisiones que lidera desde esta institución tan importante. Y nos gustaría saber desde la experiencia ya de estos años, a cargo del análisis de estos temas, de implementar políticas, etc. ¿Cuáles serían esas herramientas o cómo podemos lograr una mayor participación de la mujer en el quehacer político? Y también, ¿cómo garantizar más sus derechos de participación a lo interno de las organizaciones? Mira, yo creo que eso es un gran reto que tienen las mujeres políticas hoy en día. Sobre todo la participación a lo interno de los partidos políticos, que en la mayoría de los partidos es muy débil. Y eso lo pudimos ver en un análisis que precisamente tú hiciste, de la participación política de las mujeres dentro de los partidos. Es un reto grande, de cambio de paradigma a lo interno de los partidos. Porque en términos generales lo que se dice es que no hay mujeres. Y que las mujeres no participan. Y que las mujeres no participan, aunque no hay suficientes mujeres para colocarlas en los espacios de toma de decisiones dentro de los partidos, lo cual no es cierto. O sea, lo hemos podido palpar de manera personal, porque el año pasado hicimos una cumbre. Y participaron y tuvimos que dejar fuera alrededor de 700 mujeres que están ávidas, que están dispuestas, que están disponibles para participar en la política en términos generales. Entonces, el reto es que ellas puedan participar dentro de los espacios de los partidos políticos. Y el reto es que ellas también puedan unificar una agenda para ellas, o sea, una agenda para las mujeres políticas independientemente del partido que sea, para impulsar aquellos temas que son importantes para ellas como mujeres dentro de la política en general dentro de un país. Más alianza, digamos que más unión para fortalecer entonces las ideas de estas mujeres y poder impulsarlas. Claro, porque es importante que la sociedad entienda y dentro de los partidos entienda que las mujeres son importantes tenerlas dentro de los espacios de toma de decisiones. Y hay que lograr ese cambio de paradigma. Entonces, hay que identificar aquellas cosas que deben hacerse y probablemente tienen que hacerlo entre todas, o sea, unidas, con un plan hacia fortalecer su participación en cada una de sus organizaciones, pero con un plan en conjunto. Claro. Las estadísticas que hemos presentado dan al traste con que el 50% del registro de afiliados en las organizaciones políticas está integrado por mujeres. Si hablamos del padrón universal de votantes, el 51% son mujeres. Sin embargo, cuando nos vamos a las estadísticas de la participación de las mujeres en los puestos de toma de decisión, entonces ahí las estadísticas son totalmente, digamos que negativas en función del género para las mujeres. Entonces, magistrada, de las problemáticas que se trabajan desde estas comisiones, ¿cuáles proyectos han surgido? ¿Cuáles son los planes en que se está trabajando en este momento? Mira, yo te puedo mencionar los proyectos principales y te puedo mencionar, yo en mi gestión dentro del despacho trabajo en tres ejes fundamentales que son la parte de tecnología, la parte de género y la parte de inclusión. Entonces, en la parte de tecnología pues estamos trabajando todo lo que son los proyectos de modernización de la Junta Central Electoral en términos generales. Entonces, en la parte de género estamos trabajando programas específicos para impulsar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y te voy a hablar un poquito más adelante sobre los programas puntuales que estamos desarrollando. Y en la parte de inclusión estamos trabajando con programas específicos para hacer a la institución una institución cada vez más inclusiva, para, vamos a decir, implementar los ajustes necesarios para que la institución pueda acoger a la ciudadanía en toda su magnitud, o sea, que todo el mundo se sienta incluido. Entonces, en el aspecto de las mujeres, de la participación de las mujeres políticas, estamos trabajando un programa que se identificó a través de la Mesa de Mujeres Políticas, un programa de capacitación para prepararlas para la contienda próxima del año 2024. Es un programa dividido en módulos, donde se le va a impartir conocimientos sobre la ley actual, la ley de régimen electoral actual, la 2023, conocimientos sobre comunicación política para ellas, o sea, para que ellas puedan manejar mejor comunicación, la parte del manejo de redes sociales y aspectos importantes y prácticos que ellas pueden utilizar en la próxima contienda y en la campaña que inicia, la pre-campaña que inicia a partir de junio. Muy bien. A propósito de que hablamos de estos temas de espacio para la mujer, de proyectos y planes, vamos a ver cuál es el contenido de hoy en los cinco más. ¿Qué les parece? Adelante. En la historia republicana dominicana, la mujer se ha labrado camino, dejando de lado gigantescos obstáculos para poder destacar en una sociedad donde la paridad sigue siendo un reto. Hoy en los cinco más, vamos a conocer cuáles son los objetivos a los que aún las damas no han podido llegar. Número cinco. Presidir altas cortes y órganos extrapoderes. Dentro de esas conquistas que aún no logra la mujer dominicana, está el de dirigir organismos como la Suprema Corte de Justicia, tribunales y otras entidades políticas de alto impacto para los arbitrajes oficiales. Esto pese a que valiosas damas han sobresalido en el estudio de esas doctrinas. Número cuatro. Paridad en el gabinete gubernamental. Este es otro punto que llama la atención. Un alto porcentaje de los integrantes del gabinete presidencial son hombres, lo que genera preocupación de organismos como Participación Ciudadana. Ya ha señalado que las féminas siguen en franca minoría en el gobierno, donde 37 funcionarios importantes de la administración del presidente Luis Abinader, solo el 27,5% son mujeres y el 72,5% son hombres. Número tres. Mayor cuota en las cámaras legislativas. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la participación de la mujer se ha visto en constante crecimiento. No obstante, por condiciones políticas a lo interno de los partidos, por lo general son más los hombres que aspiran a cargos electivos a esos escaños para la conformación del Congreso de la República. Número dos. Minoría en partidos políticos. El punto anterior se replica con fuerza a lo interno de las organizaciones políticas que en su extensa mayoría, la estructura de toma de decisiones está compuesta por hombres, pese a que esas mismas organizaciones han consensuado en legislaciones que los partidos deben instituir mecanismos que garanticen la democracia interna, la igualdad y equidad de género a todos los niveles de sus estructuras. Número uno. Presidencia de la República. Esta es otra conquista por la que valiosas mujeres trabajan para materializar en las próximas contiendas. En este punto, la sociedad es determinante para deponer las viejas costumbres y creencias que han implantado estereotipos que alejan a la mujer de la carrera por la presidencia de la nación, volatizando la idea de un país con mayor nivel de desarrollo, donde la paridad sea un estándar que encamine a las personas hacia nuevas oportunidades con apego a las conquistas que por norma ya han sido reivindicadas. Bueno, muchísimas gracias, excelente aporte. Ciertamente un contenido sumamente incipiente, realista, que muestra una realidad de cómo la mujer ha estado un tanto solapada, o digamos que disminuida en este tipo de instituciones. Sí, sí. Lo que pudimos ver es la realidad actual de la situación de la participación de la mujer en los espacios de toma de decisiones. Definitivamente necesitamos que la sociedad avance hacia que la mujer pueda participar en la misma proporción en que la sociedad está compuesta. Si la sociedad está compuesta por un 51% de mujeres y un 49% de hombres, pues deberíamos estar representadas de esa misma forma dentro de los espacios de toma de decisiones. Eso es lo que puede garantizar o lo que va a garantizar que las políticas públicas tengan un enfoque de género que deben tener, que la visión femenina, que la visión de la mujer sea parte del desarrollo de las políticas públicas que se implementan en los países. Entonces, eso es imprescindible. Y bueno, eso que pudimos ver es una realidad que necesitamos superar. Muy bien. Bueno, a propósito, dentro de esas actividades que se van a estar y que se están desarrollando desde la Junta Central Electoral, una de ellas es la Cumbre de Mujeres Políticas, que busca básicamente, supongo, que promover este tipo de iniciativas para que la mujer pueda tener más espacio. Coméntenos sobre la Cumbre de Mujeres Políticas en su segunda versión. Usted mencionaba antes que se había hecho el pasado año en el mes de mayo y que en esta ocasión, nueva vez, tendremos una Cumbre de Mujeres Políticas. ¿Cuál es el objetivo de esta cumbre y por qué se realiza en el mes de mayo? Mira, pues estamos contentísimos porque vamos a poder celebrar la segunda Cumbre Nacional de Mujeres Políticas. Hicimos la primera el año pasado y fue un gran éxito. Entendemos que esta también lo será. Las mujeres están ávidas de tener espacios donde puedan identificar cuáles son los retos y desafíos que tienen y obtener herramientas. Y básicamente ese es el objetivo de la cumbre. Es proveer a las mujeres políticas de herramientas con las que puedan incrementar su participación y también identificar cuáles son los retos y desafíos que tienen de cara hacia la próxima contienda del 2024. Ese es el objetivo general de la cumbre de mujeres políticas desde mayo, mayo 18 y 19. Y bueno, es en esa fecha a razón de que en mayo se conmemora un año más del voto femenino en nuestro país. En conmemoración a eso estaremos celebrando la cumbre de mujeres políticas. Un mes realmente muy simbólico porque de aquí, a partir de que la mujer puede tener derechos políticos, digamos así, se ha ido generando una transformación. Quizás no al nivel de celeridad con que deseamos, pero lo cierto es que la mujer ha avanzado muchísimo en nuestro país y en toda la región. ¿Quiénes están convocadas y quiénes pueden participar en este evento? Mira, están convocadas todas las mujeres. Es un evento abierto el día 19 por suscripción. Quien quiera participar debe suscribirse. Estaremos publicando la página. Que estén atentas a nuestras redes sociales para que vamos a publicar la página donde se podrán inscribir. Pero pueden participar todas aquellas mujeres que estén interesadas en participar en la política porque eso es lo que vamos a dar, herramientas y conocimientos para que puedan hacer una labor de participación significativa e importante y podremos incrementar su participación en la contienda del 2024. Y para participar, ¿cómo sería? ¿Con un registro, una inscripción? ¿Cuál es el mecanismo donde pueden todas las personas que estén interesadas entonces lograr un espacio en esta cumbre de mujeres políticas? Para participar, el día de la cumbre, la cumbre son dos días. El 18 es la inauguración. Ese día es por invitación. Tendremos una conferencia magistral donde estará participando la diputada mexicana Marta Tagle y ese día va a ser por invitación. Pero para participar, o sea, la cumbre es realmente el día 19, el día completo. Y las personas tienen que inscribirse en una página, a través de una página de internet que estaremos publicando más adelante. Que la persona tenga atenta a nuestras redes sociales que ahí pues estaremos poniendo cuál será la página. También es importante que sepan que vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales en vivo. Excelente. Eso es importante porque el que no puede participar, ya sea porque se agoten los cupos. Tengo entendido, magistrada, que es cupo limitado. Es cupo limitado, sí, 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 así es. Y como te dije ahorita, pues el año pasado, por la experiencia del año pasado, entendemos que va a tener gran acogida. O sea, que las personas que se puedan inscribir, pues que se inscriban lo antes posible para que puedan garantizar su participación. Una vez salga la dirección a través de la cual se pueden participar. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. En breve regresamos con esta conversación con Patricia Lorenzo, miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral. Bueno, estamos disfrutando de una conversación muy interesante con una mujer igualmente interesante, Patricia Lorenzo, miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral. Tenemos que hablar un poco también, magistrada, de los temas de actualidad de la institución. Se acercan las elecciones. Ya estamos en mayo, justamente, digamos que a ley de un año para las elecciones presidenciales. Entonces, nos gustaría saber, ya el Pleno ha tomado decisiones importantes que han ido saliendo resoluciones, borradores de resoluciones, de cara al montaje del proceso electoral. ¿Cómo van las cosas, magistrada? Pues bien, vamos avanzando. Ya estamos sacando las resoluciones que son importantes y que impactan los temas electorales de lleno. Salió la resolución 10 del 23, que modifica la 4 del 22, con relación, la 34, perdón, del 22, que es la que define el método de votación. Ya esa resolución, pues, salió. Que establece el voto manual, escrutinio manual, digitalización y transmisión de resultados. Y, pues, ya esa parte vamos a decir que es un hito completado dentro de todo el proceso electoral. Y vamos avanzando. Ya también sacamos el borrador sobre la proporción de género y sobre cómo la Junta interpreta el artículo de la nueva ley 423, no, perdón, 20-23 de régimen electoral, porque tengo la 423, que es la de registro civil. Sí, la 20-23 que modificó la ley 15-19. Que modificó la ley 15-19. Entonces... Que establecía en el artículo que refiere la proporción en base a la cuota de género. Según el legislador, nuevamente retoma, magistrada, el criterio que se había discutido tanto y que por lo que muchas mujeres lucharon, de que se aplicara un criterio de distribución a nivel nacional. Digámoslo así para que la audiencia comprenda. Entonces, esta resolución de la Junta Central Electoral establece que... El artículo es un poco ambiguo, hay que decirlo, porque en principio, al principio el artículo llama a que debe asumirse, como dice la ley 33-18 de partidos políticos. Y luego entonces al final, entonces, al final dice, o sea, un 40%, no más de un 40%, no menos de un 40%, no más de un 60% de hombres y mujeres. De hombres y mujeres. Pero luego al final dice, al final, de la cuota nacional o de la totalidad nacional. Entonces, dice que sí y después dice que... Dice que primero, como la dice la 33-18, que es por demarcación y luego dice que entonces es nacional. Entonces, ahí hay una pequeña ambigüedad, es confuso. Entonces, la Junta... Claro, no es casual. Claro. La Junta ha interpretado y vamos a decir que ha ratificado la interpretación y ya ese artículo fue, vamos a decir, derogado por el TCE y por el constitucional. Y la Junta lo que ha hecho es que ha sacado una resolución donde pues ratifica la posición del TCE y del Tribunal Constitucional con relación a este tema. Y ya eso vamos a decir que las mujeres pueden estar tranquilas porque en ese aspecto pues la Junta va a impulsar que se haga por demarcación. Por demarcación, claro. Con relación a los avances en cuanto al calendario electoral y etcétera, ¿cómo va el proceso? Bueno, pues vamos avanzando de acuerdo al calendario. Algunas actividades pues ligeramente se han atrasado pero ya vamos poniéndonos en tiempo y se están haciendo aquellas cosas que se necesitan avanzar para poder tener todo listo para primeramente las primarias de los partidos políticos que es en octubre. Entonces, estamos trabajando ya para tener listo esa parte y avanzando algunas cosas para las elecciones municipales que serán en febrero del 2024. Bueno, este pleno, magistrada, ha logrado avances importantísimos que van a trascender en la historia del país y de la institución. Uno de ellos evidentemente relativo a la modificación de la ley de registro civil. Otro de ellos, podemos hablar también de la primera institución a nivel mundial que logra cuatro certificaciones ISO relativas a ciberseguridad, calidad, pero que sobre todo lo que hacen es llevar tranquilidad, credibilidad y eficiencia a los procesos que maneja la institución. Claro, claro, claro. Dentro de estos hitos o de estos avances, por ejemplo, la EFEC que se convierte ahora en un instituto superior, o sea que son muchos los avances y un criterio que se ha puesto en ejecución desde que asumieron es hacer las cosas con tiempo y a tiempo y así se ha ido manejando en casi todos los procesos como lo de la selección o juramentación de las juntas electorales. Sí, sí. Avanzamos con bastante tiempo en la parte de la juramentación de los integrantes de las juntas electorales, eso es clave para el proceso electoral porque luego esas personas son las que eligen a los integrantes de los colegios que es donde se hacen realmente, donde se celebran realmente las elecciones en los colegios electorales. Claro. Entonces eso ya se avanzó con tiempo. Se están capacitando a nivel de... No hemos arrancado la capacitación de los colegios, eso va a arrancar ahora en mayo. No, de las juntas electorales. No, las juntas electorales, exacto, ya arrancamos la capacitación, a ellos sí se les está dando un diplomado en administración electoral y pues vamos avanzando bastante bien con ese programa, con todas las... La idea es unificar los criterios y homogenizar los conocimientos de los que van a formar parte o forman parte de las juntas electorales. Me parece que eso es maravilloso, yo creo que eso no se había hecho antes y es un gran avance y lo estamos haciendo con tiempo para garantizar que el proceso electoral sea lo más, vamos a decir, diáfano y fluido posible y que ellos estén en capacidad de manejar cualquier situación que se les presente en términos del proceso electoral. Una gran hazaña. Las actas ya hasta no sabemos, ¿verdad? Digamos que el eslogan publicitario, las actas no vencen, las actas no se legalizan. Y así, hablando un poco de la otra parte de la Junta Central Electoral relativa al registro civil, al tema de esa adulación, se están haciendo muchas cosas también. Una de ellas que impacta de manera directa y positiva en la ciudadanía es esto, de que las actas no hay que renovarlas porque no vencen y no hay que legalizarlas. Tengo entendido también que desde la Comisión de Tecnología y con esto de la modificación de la norma del registro civil se están haciendo cambios importantes para eficientizar los servicios tomando en cuenta la parte tecnológica. Sí. Tú sabes que se aprobó la nueva ley del registro civil que ha sido un avance importantísimo en temas de registro civil para la sociedad dominicana. Y esta nueva ley tiene aspectos de modernización sumamente importantes. Y te voy a mencionar solo dos de ellos. El primero es que el registro civil es digital. O sea, perdón, el registro de las personas es digital con soporte físico, pero es digital primariamente y eso es importantísimo por diversas razones. Porque anteriormente se escribían en un libro, era manual, etc. Y el otro es el Sistema Nacional del Registro Civil que va a ser un gran reto para todo el sistema, para la misma Junta Central Electoral y todos los componentes del sistema, pero le quita el peso del registro al ciudadano y el peso del registro recae sobre las instituciones. Entonces, la institución, o sea, la salud pública, el Sistema Nacional de Salud y la Junta Central Electoral pues son los responsables. Ellos porque generan el insumo a través del cual nosotros se hace el registro y tanto del nacimiento como las defunciones. Entonces, ese Sistema Nacional del Registro Civil pues va a conllevar que el subregistro cada vez tienda a cero porque ya no va a depender si una persona quiere o va o puede registrar, sino que los registros van a llegar directamente desde el Salud Pública o el Ministerio de Salud. Muy bien, y también hay conquistas importantes en este aspecto con relación a los plazos, a eliminar coletillas que en cierto punto eran discriminatorias, o sea, que es un paso de avance que encuentra la Junta Central Electoral en sus 100 años, ¿verdad? También con la aprobación de la Ley de Régimen Electoral, la 2023, que fue, digamos, también una conquista del país, pero también una conquista de este Pleno de la Junta Central Electoral que hizo esfuerzos extraordinarios para lograr esta ley que, a decir de nuestro presidente, quizás no es la ley ideal que quisiéramos, quizás le faltan algunas herramientas, ¿verdad?, para temas sancionadores y demás, pero sí aporta. Pero tiene algo importante que quiero comentar aquí, y es que tipifica la violencia política hacia las mujeres, o sea, es la primera vez que se incluye la tipificación de violencia política hacia las mujeres en la ley, y eso es un gran avance que hemos conseguido en esta nueva ley, eso es bueno que lo hagamos notar, porque es un avance para las mujeres políticas en nuestro país. Claro, magistrada, para finalizar volvemos a la cumbre, es un tema importantísimo que necesitamos fijar en nuestra audiencia. La cumbre será los días 18 y 19 de mayo. ¿Dónde va a ser la cumbre? Y para más información, entonces, ¿cuáles serían los canales? Y, importante, magistrada, citar por lo menos cuáles son algunas de las conferencistas. Denos aquí una, verdad, una primicia. Sí, tenemos cuatro conferencistas internacionales. Es la conferencista del día de la inauguración, que es Marta Tagle, una reconocida diputada y abanderada de los temas de participación de la mujer en México y que consiguió avanzar en muchos aspectos en México. Nos va a traer una conferencia interesantísima el primer día. También vamos a contar con Camila Mariana Roja, que es una asesora del Defensor del Pueblo de Argentina. También una persona abanderada de los temas de mujeres y de la participación política de las mujeres. También tenemos a doña Doris Ruth Méndez de Colombia, ex magistrada del Consejo Nacional Electoral de Colombia, presidenta del Tribunal Electoral de Colombia y presidenta actual de las magistradas de las Américas. Y ella también viene con una participación interesante. También tenemos un grupo de chicas de los diferentes tribunales, del TCE, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Nicauris Baez, Karen Espinal y Alkiria Musa, tres jóvenes excelentes que nos van a hablar sobre la nueva ley de régimen electoral y cuáles herramientas tienen las mujeres para poder impulsar su participación y resolver las situaciones que se le puedan presentar. Y una magistrada del Tribunal de México, Gabriela Villafuerte, una magistrada en México, México es un referente en los temas políticos sobre mujeres y la participación de la mujer. Y en jurisprudencia con relación a los temas de mujeres en la política. Y entonces la magistrada Gabriela viene con una participación también muy interesante dentro de la cumbre. Y pues ella, tenemos también localmente, va a participar Milis en Uribe con el manejo de la comunicación política con perspectiva de género. Y también tenemos la participación, que también es interesantísimo, del Grupo Meta. Van a participar dos mujeres que nos van a, le van a dar a las mujeres herramientas sobre cómo ellas pueden manejar la participación en las redes sociales y simplificar el tema de la violencia dentro de las redes. Y entonces creo que más o menos ahí cubrí todo lo que es el... No, no, excelente. Las conferencias que tendremos durante ese día, que van a estar súper interesantes. Entonces, para contactos, mantenerse alerta a la página web de la Junta Central Electoral. ¿Será en el hotel? En el hotel Sheraton, en la terraza malecón del hotel Sheraton, estaremos entonces ahí impartiendo la cumbre. Bueno, felicitamos desde ya esta importante iniciativa que de seguro llenará las expectativas no solo de la institución, institucionales, sino también de todas las mujeres que logran participar, mantengan alerta a las informaciones de la Junta Central Electoral para que puedan participar. Y ya vemos que será, verdad, un programazo con mujeres muy destacadas y sobre todo con temas de mucho interés que están muy en boga ahora mismo en el ámbito de la comunicación política. Un placer, de verdad. Magistrada, muchísimas gracias por compartir sus opiniones con nuestra audiencia. Ustedes las gracias por el favor de acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Magistrada, muchísimas gracias. Gracias, Lema. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!